Hola, estás en el canal de Little in Babel y hoy vamos a hacer ropa para una rockera. Primero sacamos del cajón nuestro boceto de un maniquí, que por cierto tengo un vídeo de cómo lo dibujo. Empezamos. Dibujamos una camiseta de tirantes, pero solo la mitad en caso de que estés dibujando en digital, ya que luego copiamos una parte y la pegamos en la contraria, ya sabéis. Para ahorrar tiempo. Ahora le dibujamos una parte del sujetador y los accesorios de los brazos como brazaletes, pulseras y más cosillas. Las rockeras suelen llevar pantalones ajustados de cuero, pero para variar un poco le dibujaré una falda cortita. Cosa que si hacéis, será mejor que luego adornéis las piernas con unas medias de rejilla. Y ahora los zapatos, que por cierto, tengo muchos tutoriales sobre cómo diseñarlos. También le podemos dibujar una cremallera en la falda y un pequeño corte, así le damos un toque más cañero. Por último le dibujamos una gafa de sol y ya tenemos el boceto listo para repasar. Recordad, cuando paséis un boceto a limpio, ya sea por ordenador o a papel, id variando el grosor de la línea, que es algo básico pero que cambia mucho el resultado final. Os veo al final del vídeo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.